RCR, la red que comunica y une al Perú. Genero Rodríguez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. José, buenos días. Buenos días a todos sus radioescuchas a nivel nacional. Muy amable. Sí, ustedes acaban de dar a conocer una información que ciertamente resulta preocupante, ¿no? Lo que corresponde al comercio ilegal de agroquímicos, sean estos falsificados, adulterados o contrabandeados, ¿no? Y que va en aumento, ¿no? Incluso señalan que solo la venta de agroquímicos por contrabando alcanza los 10 millones de dólares. Coméntenos esta situación, por favor. Sí, bueno, en cierta forma es bastante difícil de medir la cantidad tanto de contrabando como de comercio ilegal, ¿no? Nosotros estimamos ese monto porque esto viene de larga data, o sea, hace mucho tiempo hemos tenido, o sea, siempre se han tenido problemas, principalmente contrabando. Este, el otro tema, este, adulteración de productos, este, falsificación de etiquetas, y obviamente este, todo este tema está centrado básicamente en productos de alto valor que están en el mercado, ¿no? Son productos, digamos, de química más moderna, de innovación, este, que son los que más se adulteran o se falsifican a nivel nacional. ¿Qué es lo que predomina en estos casos? ¿Se adulteran utilizando envases reciclados? ¿Esto es así? Sí, obviamente hay un mercado de envases reciclados muy grande, este, porque, o sea, tenemos un tema grande a nivel de pequeños agricultores, que es el recojo de envases vacíos. Entonces, nosotros a través de campo limpio hacemos el recojo de envases vacíos de productos de agroquímicos, pero realmente el recojo a nivel de pequeño agricultor no va más allá del 5%. Entonces, eh, muchos de esos envases se queman, se tiran, entonces ahí intervienen los recicladores, este, que compran esos envases, digamos, los envases limpios, este, y eso, obviamente, este, le ponen cualquier producto, puede ser un abono foliar, le pueden poner productos de muy bajo costo, como puede ser un coporado, un piretrovide, y, este, lo vuelven a introducir al mercado, ¿no? Obviamente, eso, este, trae muchos problemas, sobre todo, con falta de control de las plagas, intoxicaciones de, de, de personas, y, este, y lo más grave, los problemas de residuos en alimentos, ¿no? Ahora, lo que usted anota, ingeniero Carlos Rodríguez, es que en los productos agroquímicos hay un promedio entre el 15 al 30% a nivel mundial que se adultera, ¿no? Nuestro país, más o menos, ¿cuánto es, podría, podría, más o menos proyectarse, en qué nivel estamos? Mire, en el Perú, podríamos estar entre un 5 y un 10%, entre adulterado y contrabajo. Ya. Y, ¿cómo es que se puede controlar esto, esta situación? ¿De qué manera, o sea, las autoridades pueden actuar? Ahora, este, a través de Senasa, nosotros tuvimos una, estuvimos trabajando, antes de la pandemia, en mesas de trabajo sobre fística. Lo que es, este, contrabanda y comercio ilegal. Pero, desgraciadamente, la pandemia nos fue imposible continuar porque se requiere de una acción, digamos, decidida desde parte de la autoridad, en, digamos, fiscalizar los camiones que regresan de la frontera con, este, digamos, qué es lo que nosotros generalmente exportamos a través de Ecuador, es básicamente cebolla, arroz, ¿no? Y esos camiones regresan, digamos, con, este, mercadería de contrabando. Entonces, digamos, los puntos de, de control debían ser, este, las aduanas o las garitas de control, y ahí, digamos, verificar qué es lo que se está trayendo, ¿no? Porque lo, eh, lo que sabemos nosotros es que el contrabando no solamente se queda en Tumbe, sino puede llegar hasta Arequipa, este, en, en, en todo este camino. Lo encontramos en la zona de San Martín, este, y en general casi todo el Perú, ¿no? Ahora, esto que ocurre, Ingeniero Rodríguez, que estos productos se adquieren en el mercado negro, en el mercado clandestino. Sí, 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 ese, este, este, hay personas, digamos, dedicadas exclusivamente a ese, a esa venta, este, y van, digamos, visitando agricultor por agricultor. También hay otro tema que es, tenemos casi, a nivel nacional, como más de 6.000 distribuidores de agroquímicos, muchos no tienen registros en SENASA, y mucha de esa gente, digamos, trabaja con este tipo de productos, tanto, eh, este, de contrabando como productos ilegales. Entonces, lo que requerimos es un poco más de fiscalización de parte de la autoridad. Ahora, lo que usted señala es bastante, creo, preciso, ¿no? En el sentido que hay 300 distribuidores agroquímicos, ¿no todos cuentan con registros? No, a nivel nacional, distribuidores, hay 6.000 distribuidores. 6.000, ¿ya? Ya, y ellos debían estar, digamos, registrados en el SENASA para expender los productos, pero muchos, hay una buena cantidad que no tienen registros, venden, digamos, en sus casas, son pequeños distribuidores en pueblos, este, bastante alejados. Entonces, el tema de fiscalización de parte de la autoridad no es, digamos, tan eficiente, ¿no? ¿Y por qué se hace atractiva esta venta ilegal? ¿Por qué es venta ilegal? ¿Por qué? Por el tema de los precios. Sí, obviamente, si te comento, los productos, digamos, el más alto valor en el mercado puede estar costando entre 700, 800 soles. Si lo vemos desde el punto de vista de contrabando, esos productos llegan al mercado nuestro con un valor entre 350, 400 soles. O sea, tienes un margen de 300 o 400 soles por envase, ¿no? Y en caso de, digamos, de falsificación, tú pones un producto que te cuesta 50 soles y lo vendes a 400, mira la cantidad que ganas por producto. O sea, eso es lo que atrae al comercio ilegal. Es el margen tan grande que se puede obtener. Ahora, se habla mucho de los productos de etiqueta azul, ¿no? ¿Eso no garantiza? No, porque los de etiqueta azul son, digamos, productos, digamos, de mejor tecnología, son de innovación, son más modernos. La toxicidad del producto es más baja. Pero, ¿qué pasa cuando tú le pones un producto X que no sabes cuál es su contenido y le pones una etiqueta de color azul? Entonces, el problema es grande, como te decía, por el tema de intoxicaciones, por el tema de residuos o la falta de eficacia en el campo, ¿no? O sea, esos, digamos, son los temas que se generan. Ahora, usted señala que es necesario el fortalecimiento de vigilancia y control. Naturalmente, lo tendría que hacer SENASA, que es el Reviso Nacional Sanitario del Ministerio de Agricultura, ¿no? Pero, también, el control tiene que ser ejercido por otras entidades, ¿no? Porque estamos hablando de contrabando, estamos hablando de falsificación, deberían intervenir también ya otras entidades. Estamos hablando del Ministerio Público, la propia Policía, ¿no? La Policía, la SUNAT, o sea, tiene que ser este trabajo, tiene que ser en conjunto, ¿no? Porque hay que entender que son personas organizadas, ¿no? Hay mafias organizadas, tanto en el contrabando como en la falsificación de productos. Entonces, muchas veces, las autoridades, cuando se presentan solas, a veces son amenazadas por estos señores y, obviamente, es un tema, ¿no? O sea, no es una cosa sencilla, como decir, voy a fiscalizar, voy a encontrar este producto, y si no tienes respaldo, obviamente, siempre se corren riesgos de ese tipo, ¿no? Ahora, esto también pasa, ingeniero Carlos Rodríguez, por un tema de educación, un tema de sensibilización, ¿no? hacia los agricultores o los consumidores, ¿no? O sea, ¿cuánto se ha avanzado allí? Mire, nosotros, este... Cultivida es una asociación que agrupa empresas que investigan, desarrollan y comercializan agroquímicos, semillas y también nutrición vegetal. Nosotros, como Cultivida, hemos estado trabajando en sensibilización, este... Por parte de las empresas, haciendo charlas, talleres con los agricultores, informándoles sobre lo que es comercio ilegal, sobre lo que es el contrabando, ¿no? Para evitar que compren. Pero siempre la tentación por parte de los agricultores de conseguir productos de bajo costo, este... Siempre está ahí, ¿no? O sea, y generalmente los pequeños agricultores, los que están involucrados en la agricultura familiar, son los que generalmente caen en este juego de comprar productos de luz a calidad, ¿no? Y no es que solamente estén comprando productos sean falsificados, alterados y contrabandeados, sino que esto también afecta en la rentabilidad, ¿no? En el agro, ¿no? ¿O me equivoco? No, definitivamente. El tema de rentabilidad es clave porque... ¿Qué pasa si tú quieres controlar una plaga? Aplicas el producto y lo que realmente de repente lo que en el interior hay es un abono foliar. No has conseguido nada. Vas a tener que volver a comprar productos y volver a aplicar y de repente la plaga ya se escapó. Entonces, eso trae mucha cola, ¿no? Es solamente, este... Me equivoqué, ya no lo vuelvo a hacer, sino, este... Trae sus consecuencias posteriores, ¿no? Desde Cultivida, ¿cómo se está trabajando para evitar esta situación, Ingeniero Rodríguez? Miren, nosotros tenemos un programa... Queríamos salir con un programa de charlas directas a campo, pero obviamente el tema de la pandemia nos trabó. No sé si ves atrás, un lobo mío dice... Cuidadro, es un programa que tenemos nosotros y estamos haciendo charlas quincenales a través de Zoom o de Facebook Live para llegar a los agricultores y hacer los programas de manejo de uso seguro. Otra de las acciones que hemos tenido es hablar con el Senarsa y pedirles poner un sello de agua sobre las etiquetas. El Senarsa tiene una plataforma muy buena, donde uno puede ver, digamos, todos los productos que están registrados y ahí están colgadas, digamos, todas las etiquetas. Y desgraciadamente, esas etiquetas serán usadas por los falsificadores para, digamos, tomar, digamos, falsificar las etiquetas. Entonces, lo que hemos pedido al Senarsa es poner un sello de agua a esas etiquetas para evitar que las usen, digamos, en la falsificación. Entonces, eso nos lo ha aceptado y en eso estamos. Muy bien, Ingeniero Carlos Rodríguez Koch, Director Ejecutivo de Cultivía. Ha sido un gusto conversar con usted y seguramente vamos a estar dialogando más adelante sobre temas que están ligados al agro y sobre todo a la preservación, que es lo más importante, para que los agricultores no sean sorprendidos y evitar tanto falsificación, adulteración y contrabando. Ha sido un gusto conversar con usted, Ingeniero Carlos Rodríguez. Entonces, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el público. Yo creo que la mejor forma es seguir sensibilizando al agricultor para evitar estas fracturas. Muchísimas gracias a ustedes. RCR, la red que comunica y une al Perú.